Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este resumen semanal de Radio Televisión Mogán, donde como siempre les contamos la actualidad más destacada de los últimos siete días. En este caso, los comprendidos entre el lunes, día 15 de enero, hasta el pasado viernes, 19 de enero. Comenzamos. Arrancamos el lunes 15 de enero de 2024 y lo hacíamos con la noticia de que el Ayuntamiento de Mogán, en colaboración con la Asociación Kilómetros por Sonrisas, organiza una nueva carrera lúdico-deportiva para el próximo 25 de febrero, con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación de los Niños contra el Cáncer y Enfermedades Raras. El domingo 25 de febrero tendrá lugar en la localidad de Arguineguín, Tu Carnaval, con kilómetros de solidaridad, una carrera solidaria y actividades lúdicas para apoyar las familias con menores con cáncer y enfermedades raras. El evento lo organiza la Asociación Kilómetros por Sonrisas, con colaboración de la entidad Se Mueven y el impulso del Ayuntamiento de Mogán. Las actividades están dirigidas a todos los miembros de la familia que quieran asistir y podrán hacerlo no solo disfrazados, sino acompañados con sus mascotas, tal y como indicaba en declaraciones el concejal de deportes Luis Becerra. El Edil también adelantaba que habrá muchas sorpresas dentro de la actividad, como Fotocol 360, Pintacaras, Talleres de Máscaras de Carnaval, el concurso de Batucada y Los Hinchables. Todo ello se desarrollará en la Plaza Pérez Galdós y a continuación las personas inscritas partirán hacia la Plaza Negra, trayecto durante el que también habrán sorpresas. Del mismo modo, las familias podrán llevarse a casa premios por su disfraz e incluso por ser la que mayor número de miembros haya logrado reunir para colaborar con la causa. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el próximo miércoles 21 de febrero en www.kilometrosdesolidaridad.es. El dorsal solidario tiene un coste de 5 euros. Todos los beneficios serán donados íntegramente a la asociación. El domingo 25 de febrero, el preámbulo de lo que es el carnaval, la fiesta del carnaval de día en familia, vamos a tener como una especie de pasacalles o carrera solidaria, por así decirlo, donde invitamos a todas las familias a disfrutar con los más pequeños de la casa, pues totalmente disfrazados, donde incluso pueden participar la otra parte de la familia de casa, como son las mascotas, y donde pues todo nacerá desde lo que es la Plaza Pérez Caldó Targuinín, esa plaza de la iglesia, la cual queremos llenar de color, que sea un día festivo y como no pues solidario, solidario con estos niños que tienen cáncer o tienen otro tipo de enfermedades raras y que bien pues colabora con ellos esta asociación de kilómetros por sonrisa, lo hemos denominado kilómetros por la solidaridad y bueno, dentro de toda esta actividad van a haber muchísimas sorpresas, desde un escenario con fotocall 360, pintacaras, talleres de caretas, concurso de batucadas, un conjunto de hinchables que van a ser también la delicia de todos los pequeños y bueno, de ahí partirán un recorrido en conjunto con todas las familias hasta llegar a la Plaza Negra, durante el trayecto pues también habrán muchísimas sorpresas. Lo ideal, como bien comentábamos, es mostrar esa solidaridad, se pueden apuntar e inscribirse en kilómetrosdesolidaridad.es con un dorsal que cuesta 5 euros que van destinados exclusivamente a esta asociación para pues trabajar con los niñitos que tienen estas enfermedades. Y también conocíamos este pasado lunes las nuevas jornadas que el Ayuntamiento de Mogán ha preparado desde el área de juventud para el ejercicio de la dinamización de la juventud El área de juventud del Ayuntamiento de Mogán, dirigida por la concejal Emily Quintana, han preparado un programa de actividades con motivo de la jornada de dinamización para la juventud este nuevo año. Las actividades transcurrirán entre el 31 de enero hasta el 28 de febrero y estarán repartidas entre Arguineguín y Pueblo de Mogán. En el programa se recogen jornadas como Taller de Hama, Scribebook, Fotocall, Automaquillaje de Carnaval y Kai Pop. Algunas de ellas cuentan con plazas limitadas, por lo que será necesario la inscripción previa a través del teléfono 660-09-7546. Además, este año como novedad se podrá participar en la creación de una batucada que podría convertirse en una nueva actividad dentro de las escuelas artísticas del municipio. Comenzamos este año 2024 con nueva programación a nivel juvenil. En este caso nos vamos a centrar en la dinamización que llevaremos tanto en el Centro Juvenil La Girina en Arguineguín como en el Centro Juvenil que tenemos en el Pueblo de Mogán. Comenzarán a partir del próximo 31 de enero y en ellas habrán diferentes actividades, cursos y talleres como pueden ser la jama, masterclass de baile, alguna que otra cosita de repostería y bueno, como novedad, en conjunto con las escuelas artísticas municipales este año tenemos lo que viene siendo la batucada. Aparecerá un número de inscripción, primeramente queremos hacer un sondeo a ver de cuántos jóvenes estarían interesados. Recalcar que la edad para poder participar es a partir de los ocho años, recalcar que estén pendientes a las redes municipales del Ayuntamiento de Mogán, ya que se pondrá toda la información concreta respecto a esta actividad. Si es cierto que necesita una inscripción previa, porque como comenté anteriormente, se hará un sondeo y ya se les explicará dónde se realizarán las actividades que en un principio los puntos serán el centro juvenil La Girina Arguineín y el centro juvenil del pueblo de Mogán. Pasamos al martes 16 de enero de 2024 y la actualidad se concentraba en Mogán, concretamente en lo alto del barrio de La Vistilla, en la zona conocida como el Horno de la Teja. Allí un rayo impactaba a primera hora de la mañana provocando un conato de incendio que obligó la asistencia de medios aéreos. Ocurría concretamente en Horno de la Teja por la zona conocida como el Pino Naranjero. Tras la llamada de un vecino a la policía local de Mogán alertando de la presencia de humareda y fuego, los agentes activaron el protocolo y dieron aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, quienes facilitaron los medios aéreos que fueron necesarios, ya que se encontraba en una zona inaccesible por medios terrestres. Hasta el lugar se desplazaron agentes del cuerpo de la policía local del municipio, personal de protección civil de Mogán y bomberos. La causa de este pequeño conato fue provocada por la caída de un rayo en el lugar a primera hora de esta mañana, cuando el municipio se veía afectado por la visita de un pequeño e inesperado temporal de lluvias y truenos. Hasta la emisión de este informativo se había procedido a la retirada de los recursos aéreos de la zona afectada, dándose por controlado. Continuará siendo vigilado por la unidad de protección civil y de no haber imprevistos de reactivación, esta misma noche se dará por extinguido. El martes también conocíamos el resultado de las obras de mejora de la accesibilidad al paseo de la playa de Taurito, que era visitado por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno y alguno de sus compañeros del grupo de gobierno. El consistorio invirtió 191.000 euros en esta reforma, de los cuales 185.000 fueron aportados por turismo de Gran Canaria. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, visitó la zona junto a diles del gobierno local y técnicos municipales, comprobando así las intervenciones realizadas. Se ha mejorado la accesibilidad del paseo, dotándolo de una rampa de acceso y ampliando la que lo conecta con la playa, tal y como informó el edil de obras públicas Ernesto Hernández. En las rampas se han colocado barandillas de seguridad en acero inoxidable, al igual en las escaleras que unen el paseo con los establecimientos comerciales a nivel de playa, que también han sido renovadas. Junto al paseo se han creado una plaza de estacionamiento para personas con movilidad reducida y se ha rehabilitado el muro del Paterre que los recorre y que a su vez hace de separador entre el espacio y el parque acuático Lago de Taurito. Del mismo modo, se han modificado las chimeneas del paseo que sirven de ventilación a los locales de la parte inferior. Ahora lucen una estética sencilla y actual. Por otro lado, se han generado nuevos baños y puestos de salvamento para dar servicio a la playa, según explicaba el edil. Las instalaciones se han habilitado en un inmueble municipal en desuso ubicado justo debajo del paseo. Para ello, se demolió su anterior distribución, se renovó la instalación eléctrica y toda la fontanería, carpintería y pavimento. El nuevo espacio cuenta con aseos masculinos, femeninos y para personas de movilidad reducida, un local para los servicios de salvamento y otro que servirá de almacén. La rampa de acceso a la playa también conecta con los aseos a través de una tarima de madera. Los aseos estarán disponibles para su uso en los próximos días. Hemos visitado hoy la playa de Taurito, donde han culminado recientemente trabajos de mejora de accesibilidad con la generación de rampas para acceso al propio paseo, así como a la playa y también la creación de una plaza de aparcamientos para personas con movilidad reducida. También en esta actuación se han generado nuevos baños y módulos de salvamento para dar servicio a la playa, todo esto en un local municipal que se encontraba en desuso y que ha llevado una inversión de algo más de 191.000 euros, de los que prácticamente la totalidad, 185.000 euros, han sido financiados con subvención del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Llegamos ya a la mitad de la semana, miércoles 17 de enero de 2024 y la actualidad recaía sobre la Concejalía de Educación, que un año más clausuraba la campaña que organiza contra el absentismo y el abandono escolar, un concurso entre los centros educativos del municipio que concluía con la entrega de premios por parte de la concejal Emily Quintana. La Concejalía de Educación, dentro de la campaña de prevención de absentismo y abandono escolar que se organiza cada año, convocó un concurso de elaboración de cartel destinado al alumnado de sexto de educación de primaria de los diferentes centros educativos del municipio. Desde la Concejalía consideran que el alumnado tiene un gran potencial para emitir mensajes que puedan ser bien recibidos entre iguales, otorgándoles el protagonismo y la capacidad de generar cambios positivos en el alumnado que beneficiarán la presente campaña municipal contra el absentismo escolar en el curso 2023-2024. El resultado de los ganadores en esta ocasión fue para Jimena Díaz García del 6 Playa de Arguineguín con el lema ir al cole también divierte. Yo lo que quise hacer es como una chica que se queda en su casa y otras que están en el colegio, pero yo quería especificar como que ir al cole también es divertido, porque después al final y al cabo se lo va a pasar bien en el colegio. El segundo premio recaía sobre Aleina Santana Ramírez del SEIP Artemis Emidán con el lema ven al colegio y aprende más. Y finalmente el tercer premio fue para Lucía Padrón García, alumna del SEO Motor Grande, con el lema si pierdes las clases pierdes tu futuro. Me encantó participar, a mí me gusta un montón pintar y dibujar y siempre participaba en concursos de dibujo, pero nunca en el colegio, entonces me encantó participar en este. Empecé a mirar un montón de fotos en internet y vi una que me sorprendió porque era como que un niño no iba nunca a clase y no sé, me gustó la idea. Y lo dibujaste, ¿no? Sí, lo dibujé, no todo, no igual, sino solamente ideas para crear el dibujo. Que vengan porque aquí también se pasa bien. Todos los ganadores recibieron como premio un maletín artístico y material para diseñar bocetos que fueron entregados por la concejal de Educación y Juventud, Emily Quintana, el concejal de Deportes, Luis Becerra, el concejal de Medio Ambiente, Raico Guerra y la técnica municipal implicada en la materia, Cecilia Álamo, en los respectivos centros educativos. Tenemos un año más repartiendo los diplomas a todos aquellos niños y niñas que han participado en esta campaña de absentismo escolar. Al final lo que buscamos es que ellos entiendan de una manera un poquito más dinámica lo que viene siendo lo habitual, el tema de que es importante y el por qué es importante asistir a clase, el tener una formación en la edad que ellos la están teniendo y la manera dinámica pues es a través del arte, ¿no? Que hagan un dibujo, que se expresen. Han sido tres centros los ganadores, en este caso han sido ganadoras porque han sido tres niñas, el CEO Motor Grande, el Artemis Semidán y como ganador final tenemos al Colegio Playa de Arguineín. Animarlos a que sigan participando, que animen a sus compañeros. Los tres carteles ganadores serán expuestos en dichos centros escolares para que todo el alumnado de cada centro pueda verlos y pueda disfrutar de ellos. Y también el miércoles estábamos a conocer el itinerario de actividades que recorrerá todos los barrios del municipio y que ha preparado desde el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Mogán el concejal Josué Hernández. Se trata de un taller para que los niños puedan elaborar las máscaras de carnaval que más tarde decorarán las calles del municipio. Se acerca uno de los festejos más esperados, el carnaval. A propósito de ello, el área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Mogán ha elaborado un programa de talleres que recorrerá todos los barrios moganeros y en el que los niños podrán confeccionar con sus propias manos y creatividad las máscaras carnavaleras que más tarde decorarán algunas de las calles del municipio. Los niños que deseen participar podrán unirse de manera gratuita al taller que deseen sin prescripción previa. El itinerario con los horarios y lugares se encuentra publicado en las redes sociales del Ayuntamiento de Mogán. Desde Participación Ciudadana con la llegada del carnaval hemos preparado unos talleres de máscaras para hacerlos en los diferentes barrios del municipio. La idea es que los vecinos y vecinas se acerquen a aquellas plazas y colaboren en decorar las máscaras que usaremos para decorar las plazas o los sitios donde se van a realizar los carnavales. Los talleres se van a impartir por todos los barrios del municipio. Desde aquí invitarles a todos a participar en los talleres y así pasar una buena tarde acompañados unos de otros. Y llegamos ya casi al final de la semana. Jueves 18 de enero de 2024 abríamos nuestros informativos con actualidad deportiva. Concretamente con que Mogán volvía a ser el escenario del campo de entrenamiento de triatlón dirigido por Pablo Cabeza. Múltiples deportistas de élite vuelven a elegir Mogán para continuar con sus carreras deportivas. Y comenzamos. Desde el pasado 13 de enero Mogán acoge el Campamento Internacional de Triatlón dirigido por Pablo Cabeza. Múltiples deportistas internacionales eligen nuestro municipio y sus condiciones climatológicas para poder llevar a cabo sus carreras deportivas una vez más. Las excelentes condiciones climatológicas del municipio con una media anual de 24 grados centígrados unidas a la apuesta de entidades privadas que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Mogán propicia el desarrollo de eventos deportivos que atraen a múltiples perfiles de deportistas venidos de toda Europa y países internacionales. El Campamento Internacional de Entrenamiento de Pablo Cabeza es un buen ejemplo de ello. Pablo Cabeza, líder del Training Camp Classic, ha explicado que la actividad comenzó a celebrarse en 2005 en Gran Canaria pero que desde 2015 las sesiones deportivas diarias tienen lugar en Mogán. El campamento comenzó el pasado 13 de enero y culminará dentro de dos días con la participación de una veintena de triatletas, en su mayoría procedentes de España. No obstante, cinco son internacionales, dos del centro de Europa y tres de Rusia. Para poder comunicarse con los deportistas que no hablan otro idioma, Pablo Cabeza cuenta con un entrenador ayudante, el letón Víctor Borbusco. Cabeza ha asegurado que para los y las participantes entrenar en Mogán es puro oro, ya que algunos proceden de lugares en los que ahora se pueden alcanzar los 30 grados bajo cero. Además, confía en que la cifra de internacionales continúe creciendo. Deportistas llegados desde la península y también de centro Europa. Incluso tenemos a tres triatletas rusos con nosotros. Mi ayudante, que es Víctor Borusco, que es un triatleta, entrenador letón. Sobre todo los europeos, cuando vienen aquí, para ellos el clima es oro, es oro puro. O sea, ellos vienen de lugares, algunos de ellos con mínimas de hasta menos 30 grados y cuando llegan, prácticamente solamente pueden entrenar en interior. Y entonces cuando llegan aquí, bueno, pues para ellos es... O sea, ellos prácticamente pagan lo que sea por venir aquí a entrenar. Este año tenemos cuatro, perdón, cinco triatletas, tanto de Rusia como centroeuropeos, alemanes. Y bueno, pues yo creo que eso va a ir un poco increciendo. Desde mi posición, que tampoco desde la fuerza que puedo hacer, diría un poco o transmitiría un poco a las autoridades la necesidad de que las carreteras estén en mejores condiciones, porque los europeos se quejan mucho de que las condiciones son ideales, pero las carreteras son, diría, tercermundistas. Que todo este turismo está viniendo aquí por el clima, pero que también hay que facilitar otro tipo de condiciones para que ellos, los deportistas europeos que vienen aquí, tengan las mejores condiciones posibles para su entrenamiento. Y continuamos. El jueves la actualidad deportiva prácticamente copaba todos nuestros informativos. También el Campamento Internacional de Entrenamiento de Bolo y Playa celebraba su cuarta edición en nuestro municipio, concretamente en la playa de Anfi del Mar. Y el deporte no deja de ser noticia. En este caso nos vamos hasta Anfi del Mar, que un año más acoge el Campamento Internacional de Entrenamiento del Bolo y Playa. Esta vez dirigido por Beach Volley Salitre, que cuenta con la dirección de Erimerino y con el que también han conseguido que diversos deportistas de países como Australia, Estados Unidos o Polonia se den cita en Mogán. La playa de Anfi del Mar es el escenario del que cada día gozan los y las integrantes del Gran Canaria Camp de Deep Dish Bit Volley, un campamento de entrenamiento internacional que celebra su cuarta edición desde el pasado 1 de enero. En cada una de sus siete semanas, una más que en la edición pasada y cinco más que en la primera que se celebró en 2015, una media de 35 personas disfrutan de esta iniciativa. Más de 240 personas de 25 nacionalidades diferentes se darán cita, destacando la presencia de deportistas de Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Polonia, España, Portugal y Australia. El Imerino, de Beach Volley Salitre, ha señalado que parte del éxito se debe al clima que ofrece el municipio de Mogán, pero también asegura al trabajo que hay detrás de este training camp por parte del equipo que lo forma, que en su mayoría son o han sido jugadores profesionales. Durante siete semanas, Mogán volverá a convertirse en el destino deportivo favorito de los jugadores internacionales del vole y playa. Una vez más estamos encantados de recibir a nuestros amigos de Deep Dips. Esta es la cuarta edición, con un total de siete semanas y alrededor de 250 personas. El equipo de Deep Dips está formado en su mayoría por jugadores que han sido o que siguen siendo profesionales y eso hace que los entrenamientos sean bastante pro, aunque en esta edición se ha abierto un poco a personas que no habían practicado o que están empezando a practicar el poli playa y por eso los grupos han aumentado de 32 a 40 personas. No podemos olvidar la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, del Cabildo de Gran Canaria y también de Luis Molina Water Sport, que mantiene durante todo el año la playa en unas magníficas condiciones. Parte del éxito de este training camp se debe a las condiciones climatológicas que ofrece el municipio de Mogán y en concreto la playa de Anfi y por supuesto al trabajo que hay detrás de este gran esfuerzo por parte de Deep Dips. Estamos muy felices de estar aquí en el campamento de volei playa en Anfi. Este es nuestro cuarto campamento y traemos 240 jugadores para jugar al emocionante deporte del voleibol. Queremos agradecer a las instituciones y al club Beach Volley Salitre por seguir apoyando este deporte. Y ahora sí, acabamos la semana. Viernes 19 de enero de 2024, la noticia más esperada de esta época del año llegaba ya al municipio. Se presentaban los carnavales Costa Mogán 2024, un programa de actos que presentaba la alcaldesa de Mogán, Ona Leagüeno y el concejal de festejos Mensei Santana. Mogán ha dado la bienvenida al carnaval esta misma mañana presentando el programa carnavalero Costa Mogán 2024, el cual daba a conocer la alcaldesa de Mogán, Ona Leagüeno y el concejal de festejos Mensei Santana, a quienes acompañaban el concejal de deportes Luis Becerra, encargado de una de las novedades de este año, así como Nauset Afonso, diseñador del programa del carnaval y director artístico de la gala Drag Queen 2024. Durante la rueda de prensa se han detallado los actos programados que se desarrollarán este año entre los días comprendidos del 22 al 25 de febrero. Cuatro días de intenso carnaval donde según se ha destacado por parte de los ediles, se pretende un carnaval más participativo, solidario, cercano e inclusivo. El carnaval del municipio de Mogán se está convirtiendo en que todas las concejalías que allí puedan aportar su grano de arena sea de forma transversal y no sea un único carnaval donde tú vas, te pones, te exhibes o vas a ver un espectáculo, sino que sea mucho más participativo lo que queremos hacer. Hay talleres de máscara, hay talleres de hacer también tortillas de carnaval. También va a haber una parte del carnaval tradicional donde nos vamos a vestir con la ropa de antes, recuerden nuestros abuelos, nuestras abuelas y bueno y al final lo que queremos es eso, la diversificación y sobre todo también el que sea un carnaval participativo que hemos intentado y seguimos intentando recuperar en el municipio de Mogán. Recalcar que en todos los núcleos, tanto barrios como Mogán Pueblo, constará de verbena, más talleres, animación infantil, minidiscos y ya luego el carnaval de Arguineguín Costa Mogán 2024. Serán cuatro días de fiesta, por definirlo así, contaremos con gala drag, gala del pueblo, talleres, animación infantil, mogollones, cabalgata y este año tenemos como novedad una caminata solidaria, kilómetros de solidaridad. Nada, invitar a toda la población a que acuda y disfruten sobre todo con responsabilidad que es lo más importante. Dentro del programa destaca uno de los eventos más esperados como la cabalgata que llegará el sábado 24 de febrero. Sin olvidar las galas principales como la Gala del Pueblo, que una vez más presenta Óscar Navarro, presentador de la cadena local, y la esperada Gala Drag, dirigida por Nauset Afonso, que este año además ha diseñado el cartel del carnaval Moganero y que presentará Roberto Herrera el próximo 22 de febrero. Fue un orgullo recibir la llamada tanto del equipo de Cultura y Festejos que dirige el compañero Mensei como de la alcaldesa Onalia para diseñar el cartel. Hemos querido cambiar un poquito y volver al pasado, evitar ese diseño gráfico que siempre estamos acostumbrados a tener en estos últimos años, en casi todos los diseños de los carteles de los municipios de las islas y del carnaval en general, y volver al pasado, y volver a reciclarnos de esos disfraces, como viene la alegoría del carnaval, pues payasos, piratas, caribes, o sea, el carnaval de Mogan nos invita a disfrutar de todos los carnavales y en este caso el cartel pues evoca eso, a disfrutar de todos los carnavales y utilizar cosas para crear algo tan bonito como es el carnaval, en este caso del municipio de Mogan. Y cuando ves un cartel ya creado y recibes las críticas de, en este caso de los vecinos, pues es satisfactorio. La Gala Drag va a contar, por supuesto, con la identidad canaria como es el drag, que por mi parte es lo primero que hay que nombrar, y la última parte, porque yo creo que son los que hacen que la gala sea tan fuerte como está siendo en los últimos años, y por eso, por lo contrario, también tenemos a los artistas, tenemos tres diferencias, que tenemos el artista canario, tenemos el artista nacional y tenemos el artista mundial. Neopinto, Soraya Naoyín y Charón, la ganadora de los últimos Drag Race España. Tenemos para bailar, tenemos para disfrutar y tenemos para recibir toda esa música para hacer bailar. Como novedad principal, se ha destacado la caminata solidaria en colaboración con la asociación Kilómetros por Sonrisas, que ayudará a poner el broche de oro en el carnaval moganero con los niños como protagonistas. Una actividad que persigue el objetivo de recaudar fondos para donar a los niños contra el cáncer infantil y enfermedades raras. Vamos a realizar una pequeña caminata solidaria, con un montón de sorpresas durante el recorrido, donde la animación, el bullicio, el ruido y el color del carnaval pues tienen que estar presentes, porque toda esta caminata es de carácter solidaria, a través de la asociación Kilómetros por Sonrisa, lo hemos denominado Caminata Kilómetros de Solidaridad, y donde pueden inscribirse desde ya a través del enlace web kilómetrosdicelodisolidaridad.es y adquirir su torsial solidario. Y en Cultura dábamos la bienvenida a una nueva exposición en Mogán, concretamente la del grupo Noctógrafos, que recorrieron los 21 municipios de las islas y confeccionaron una exposición de 21 fotos con la técnica Light Painting. Noctógrafos es un grupo de fotógrafos integrado por Soledad Jiménez, Lola Menéndez, Elías Olivares, Felipe Trujillo y Luis Miguel Rodríguez. En su caso concreto utilizan una exposición que va desde los 3 a algo más de 4 minutos y en el transcurso mueven una fuente de luz haciendo trazos que son capturados por el sensor de la cámara y quedan plasmados en la imagen a modo de dibujo. La colección la componen 21 fotografías realizadas en enclaves de todos los municipios de la isla en horario nocturno. Para lograrlas han utilizado herramientas que van desde simples linternas acopladas a diversos tubos de colores y formas de confección propia, llaveros y barras LED, fuegos artificiales, fibras ópticas o simples y espadas de juguetes con luz. Usando la denominada técnica Light Painting que consiste en pintar las fotografías utilizando una exposición prolongada. Las personas interesadas en visitar la exposición Gran Canaria 21 luces pueden hacerlo en el Centro Cultural El Mocán, en la Plaza Sarmiento y Coto del Casco de Mogán, de lunes a jueves en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Los viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. En autógrafos somos cinco fotógrafos, dos señoras, Soledad y Lola, y los compañeros Elías, Felipe y yo. Light Painting es una técnica de utilizar, aplicar luces en cualquier sitio para que podamos hacer los dibujos, las filigranas que tenemos en estas fotos. Esta técnica va desde los tres, diez segundos, como mínimo, con un trazo sencillo, y en algunos casos los cuatro minutos y algo, cuatro minutos y medio creo que es, de intentar dibujar poquito a poco, en el caso mío una figura, y luego iluminar también la escena que está alrededor para que destaque la zona. Cada sitio hacíamos unas treinta fotografías y de esas treinta luego le dijimos una solamente representativa de cada municipio, pero claro, eran treinta movimientos de cámaras, ubicaciones, para aprovechar la noche. En tres meses no tuvimos que recorrer los 21 municipios. Quedan invitados y lo quedamos. Pues este ha sido el resumen de la actualidad de los últimos siete días en el municipio de Mogán. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos y estar ahí. Sean felices, pasen muy buena semana.